La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio cuarenta y cinco Sur. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina. Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta. Y ventas arroba punto market punto cn. Presentan Noticias cuarenta y cinco. El punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. Bien pues, buenas tardes. Se nos había olvidado algo fundamental que era prender el micrófono. Bueno, ya estamos listos, dispuestos, preparados para adentrarnos en el mundo de las noticias. Saludamos a quienes nos siguen a través de triple W cuarenta y cinco radio cuarenta y cinco punto CL. Y también a través de la noventa punto nueve en la radio paraíso en la frecuencia modulada. Acabamos de conversar con el director regional del INE, Manuel Vivar Águila, quien nos detalló las cifras correspondientes al censo realizado precisamente en abril de este año. Cifras que ya están confirmadas. Obviamente todavía quedan algunos procesos que estarán listos ya el próximo año, pero tenemos ya estimaciones concretas, científicas, empíricas respecto a lo que es la población en nuestra región de Aysén. Vamos a escuchar directamente desde el teléfono lo que dialogamos con Manuel Vivar en torno a las cifras regionales que arroja el censo realizado en abril. Y censo a nivel nacional, regional y comunal, así como la cantidad de viviendas. Una vez dicho esto, la población efectivamente y definitivamente censada en la región de Aysén llegó a las 103.158 personas, lo que equivale al 0,6% de la población total del país y de ellas 53.647 son hombres y 49.511 son mujeres, lo que equivale en términos porcentuales a que el 52% en la región son hombres y el 48% son mujeres. En términos de viviendas, el número de viviendas llegó a 44.721 viviendas, de las cuales el 98,7 corresponden a viviendas particulares y el 1,3 a viviendas colectivas. El día de hoy ya está a disposición en la página web www.censos2017 la información desagregada a nivel comunal. A lo mejor para no leerlas todas, solo me voy a referir a las capitales regionales y provinciales. En la capital regional, la población censada fue de 57.818 personas y en el resto de las capitales provinciales, en la comuna de la capital provincial de la provincia de Aysén, la población censada fue de 23.959 personas. En la comuna de Cocra fue de 3.490 personas y en la comuna de Chile Chico de 4.865 personas. Bien, pues ahí teníamos a Manuel Vivar Águila, el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, dando cuenta entonces de esta cifra oficial respecto a la población arrojada por el censo efectuado en abril del año en curso. 103.000 habitantes y fracción acá en la región de Aysén. El 0,6% representamos a nivel país, una realidad que no ha variado mucho con el paso de los años, pero que ahora, por cierto, hay certeza numérica, certeza científica respecto a estos datos que son sin duda fundamentales para poder planificar diversas políticas públicas. A la tarde vamos a abordar más en detalle, vamos a profundizar un poco más respecto a los resultados de este censo 2017. Ahora vamos a escuchar a la directora regional de la Fundación Integra, Ada Carrasco, porque se inició el proceso de inscripción para todos aquellos que quieran matricular a sus hijos e hijas en los planteles iniciales que tiene la Fundación en todo el territorio regional. Invitar a las familias a que se sumen a los distintos proyectos educativos que tienen los jardines infantiles, al desarrollo de los talentos de las niñas, a construir y desarrollar las habilidades que finalmente le permitan ir enfrentando el diario vivir a los niños y, lógicamente, empoderarlos mucho más en su desarrollo integral y porque nosotros tenemos también como fin en nuestra misión institucional no solamente el fortalecimiento de lo que es el aprendizaje, sino que el desarrollo completo. Por lo tanto, la invitación también es al intersector hacerse parte de nuestros jardines infantiles, de nuestra red, ¿cierto?, de trabajo junto a los niños y las familias. Bueno, por su lado, el profesional de Fundación Integra, Ricardo Hinojosa, también destacó no solo la infraestructura, que es de óptima calidad, sino que también todo el aspecto valórico que hay detrás de la formación que entrega la Fundación Integra. Hemos abierto este proceso de inscripción y matrícula para el año 2018, para todos los niños nuevos, ¿cierto?, que quieran participar y ser parte de esta gran institución, en fondo, de Fundación Integra. Y como región, tenemos más de 1.100 cupos para la sala cuna y también para jardines infantiles. Por lo tanto, extendemos esta invitación a todas las familias para que formen parte de nuestra red. Se acerquen a los establecimientos y consulten por este proceso que ya está abierto. Así que lo dejamos cordialmente invitado a todos y a todas. Bien, pues abiertas las inscripciones en Fundación Integra. Las oficinas están en Avenida Baquedano, casi frente al regimiento, para que ustedes, si quieren pedir más información, lo hagan directamente ahí o bien en la página web que es www.integra.cl. Vamos ahora a otro tema porque a través de la Fundación Chile Enter se logró entregar notebooks a distintas entidades sin fines de lucro que recibieron, obviamente, esta herramienta de trabajo. Uno de los gestores de esta iniciativa fue el ex intendente Jorge Calderón Núñez, quien se refirió precisamente al nexo que han generado con Chile Enter y la Fundación Democracia Austral para poder entregar computadores personales que le van a venir muy bien a distintas instituciones. Muy contento porque a través de un convenio entre Chile Enter y la Fundación Democracia Austral se ha formado en todo el país un programa piloto denominado Computadores para Chile, en la cual desde la región de Aysén me ha tocado la hermosa posibilidad de coordinar a distintas organizaciones que hoy día se ven beneficiadas con esta iniciativa. Particularmente nos hemos vinculado con distintas organizaciones de sectores a veces poco tradicionales que tienen posibilidades a veces muy lejanas de acceder a este tipo de beneficios y por lo tanto hemos contactado organizaciones de Melinca, de Portugal y también de Coyhaique, quienes hoy día tienen una herramienta más para seguir fortaleciendo sus organizaciones y hoy día lo que esperamos, lo que proyectamos en definitiva es que muchas iniciativas, muchos proyectos puedan precisamente sacar adelante a través de precisamente de esta iniciativa. Una de las instituciones que se ha visto favorecida con la entrega de Notebooks es la Asociación Gremial de Artesanas y Artesanos de la Patagonia que preside Marisa Socar, quien precisamente se refirió a la importancia de contar ahora con este computador para poder realizar distintas labores. Bueno, sí, la tecnología está llevando todo y especialmente en las agrupaciones como para, nos sirve para hacer proyectos, que siempre tenemos que muchas veces andar en la biblioteca pública, nosotros como agrupación no teníamos Notebooks propios, o sea, de la agrupación no teníamos, entonces es una tremenda herramienta, en la cual igual le agradecemos a don Jorge Calderón que siempre está pendiente de las necesidades también de las agrupaciones, así que estamos contentos pues. Puerto Gala también está muy agradecido de lo realizado por la Fundación Democracia Austral y Chile Enter, porque Marianela Rodríguez, que pertenece al Centro de Padres y Apoderados de la Escuela de esa localidad, también dijo que es sumamente relevante contar con un Notebook. Sí, no, para nosotros como organizaciones es sumamente necesaria, porque imagínate en una isla del litoral que de repente cuesta mucho que lleguen este tipo de accesorios allá o que de repente alguna institución te la done, es complicado. Entonces para nosotros es excelente esto, que agradecemos a la Ilustra Municipalidad de las Guaytecas, que nos hizo la gestión y don Jorge Calderón para hacernos entrega este Notebook para la agrupación que para nosotros efectivamente es muy necesario porque todos los meses como organización estamos haciendo algo cultural. Y lo próximo ahora ponte es el Festival de la Canción de Portugal aquí en febrero. Y desde el municipio de las Guaytecas vino a Goyaique en representación de una agrupación que impulsa actividades gastronómicas, Luis Torres, quien también agradeció a nombre de ellas la donación de un computador personal. Jorge Calderón nos solicitó la posibilidad de tener una organización local y nosotros postulamos al grupo de gastronomía Calimne, que es una organización que no tenía computador y lo requería porque está trabajando todo el tema de las bolsas no plásticas, está con bolsas ecológicas y para el diseño de las bolsas, de los logos, de toda la logotipia, digamos, ellos necesitaban este computador. Entonces en alianza con la Fundación Democracia Austral, cuyo representante y gestor acá fue Jorge Calderón, ex intendente, concretaron entonces la entrega de computadores personales, de notebooks a estas tres entidades, una organización gastronómica de Melinca, a la isla de Gala, específicamente al centro de padres de esa localidad y a la G de Artesanas de la Patagonia. Vamos ahora al ámbito político, porque el consejero regional Carlos Campos, que representa la provincia Capitán Prat y que milita en renovación nacional, se refirió al reciente triunfo del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, señalando que ahora hay que unirse, hay que dejar atrás esos comicios y comenzar a trabajar por el desarrollo de todos los aiceninos y aiceninas. Tal como lo plantea nuestro futuro presidente, aquí nadie en sobra. Debemos buscar los mejores puntos de encuentro para que las cosas funcionen. Se deben buscar también en los diversos cargos de gobierno a los mejores, para que podamos cumplir con el mandato ciudadano. Al igual que en todo el país, la región de Aicen necesita salir de esta latencia en la que se encuentra. Necesitamos levantar nuestra economía regional, generar movimiento económico, generar trabajo para la gente, dotar a los habitantes de las necesidades más urgentes. Y por sobre todo, debemos cumplir fielmente con el programa del presidente Piñera. Él ofreció... Necesitamos a ella también por este logro. Bueno, ella también, decía Sergio Melián, su hija Almendra Melián, una de las alumnas destacadas. Luego la vamos a escuchar. Primero, a Magdalena, una de las niñas que egresó de octavo básico y que fue distinguida por su rendimiento por parte del Colegio Calem. Me siento feliz porque este ha sido un año muy productivo y me siento bien de que me hayan dado un premio así. Realmente no me gusta mucho estudiar, sino que pongo más atención en clase y ahí solamente repaso. Y buen método de estudio. Me gusta, por ejemplo, soy más científica. Me gusta matemática, ciencia, música, arte. Ahora sí, vamos a escuchar a Almendra Melián, otra de las niñas que fue reconocida por su colegio, por su rendimiento, por su calidad como persona y también por cumplir con el perfil de quienes obviamente reciben por parte del Colegio Calem esta distinción, un plantel particular subversionado que, como recién lo decíamos, despidió a su generación de octavo básico. Escuchemos ahora a Almendra Celedón. Se siente muy bien que tanto esfuerzo recaiga después en esto, entonces que uno pueda lograr las metas que se plantean. La verdad es que estoy orgullosa porque igual uno pasa por altos y bajos ya siendo la primera generación de enseñanza media, pero me siento orgullosa de haber estudiado en ese colegio, de haber conocido a tantas personas especiales, porque los profesores te eran súper amables, te comprendían también, te ayudaban. Los estudiantes, no, súper buenos amigos también. Bueno, no era Almendra Celedón, yo me confundí. Ella se llama Fernanda Melián, eso es, para ser justos. Vamos ahora a seguir, nos vamos desde Puerto Aysén, donde está el Colegio Calem, hasta Villa O'Higgins, en el extremo sur de la región, donde ya se realizó la fiesta de Navidad organizada por la municipalidad que lidera el alcalde Roberto Recabal. Vamos a escucharlo a él, precisamente, luego de una masiva participación de niños y niñas y de ciudadanía en esta fiesta. Las gracias a toda nuestra querida comunidad por su aporte en organizar la llegada del viejito pascuero para todos los niños de esta austral comuna. agrupación gremial El Campesino, Teresita Gómez, Comité Lago Ciervo, Ejército, Carabineros, Supermercado Ventisqueros, Cahuascar, Cordillera, Club de Guaso, Constructora Maule, Jardín Infantil, Hospedaje La Norteña, El Mosco, y a todos nuestros vecinos que aportaron en forma individual con 14 tortas para posteriormente trasladarlas al gimnasio local que estaba dispuesto con juegos, máquinas de helado, pintacarita, para seguidamente servir una rica once en espera de la llegada del viejito pascuero. También las gracias a los funcionarios municipales, a los concejales caidanes, Sepúlveda y Silva por la buena organización y que sirvió para compartir y esperar en una gran familia la llegada del viejito pascuero. Primero, infinitas gracias a todos los que aportaron con su trabajo, donaciones para llevar esta gran alegría a lo más preciado que puede tener un país que son los niños. Bueno, dos habitantes de la villa agradecieron, por cierto, esta actividad organizada por el municipio. El primero de ellos es Daniel Muñoz y luego escucharemos también a Daniela Espinosa valorando esta actividad. Contento poder ser partícipe de esta celebración de Navidad. Aquí en la comuna, yo creo que de una manera muy especial, única y bastante novedosa, ya que anteriormente no lo habíamos podido apreciar, pero se distingue también que la familia ha podido concurrir, que todas las personas, tanto adultos como niños, han venido a disfrutar de esta ocasión. Y se nota también bastante organización por parte de la comunidad, de la municipalidad de Villos Higgins, que se han preocupado detalles tan importantes como juegos interactivos para los niños, helados, una y otra cosa que está muy bien pensado, el viejito pascuero, la amplificación, los regalos, o sea, un aplauso para cada uno de los que están organizando todo esto. Venimos a participar en la actividad de fin de año de Navidad y me parece muy entretenida esta actividad, ya que todos los niños se vieron integrados y se hizo una mesa súper grande donde todos los niños se sentaron a compartir. Habían juegos, pintacaritas, muchas actividades, el cual se agradece de la municipalidad. Seguimos avanzando con nuestras noticias para contarles que esta semana asumió la nueva directora regional del Servicio Médico Legal. Ella es odontóloga forense de profesión, se llama Katherine Sandoval y luego la vamos a escuchar porque antes vamos a programar lo que nos dijo en esa oportunidad el director nacional de esta repartición del SML, que depende del Ministerio de Justicia, el médico Gabriel Zamora Salinas, quien vino a instalar precisamente la nueva directora regional. Para nosotros es muy importante porque evidentemente es un proceso que trata de seleccionar las mejores personas para el servicio público y ella se ganó la terna y por tanto en esa circunstancia tuvo los merecimientos necesarios para ser nombrada directora regional de Aysén. Nosotros queremos instalarla, conocer las instalaciones que actualmente están, conversar con el personal, personal, pero sin duda lo más importante es agradecer al doctor Felipe Solari la subrogancia que ha tenido y la gestión que ha desarrollado en esta región, que sin duda ha sido de mucha entrega, pese a que tuvo el carácter de subrogante y por tanto para nosotros es muy importante porque es un reconocimiento que hacemos a todos los profesionales que efectivamente tienen muy dentro de su cuerpo el alma del servicio público y el doctor Solari ha sido manifestado en esta región y por tanto nosotros personalmente en nombre de la dirección del servicio médico legal y de todos los profesionales y funcionarios del servicio quiero expresar mi agradecimiento y por supuesto digamos que esta gestión la ha desarrollado haciendo lo mejor posible para desarrollar la medicina legal aquí en la región de Aysén. Bueno y ahora sí vamos a escuchar a Katherine Sandoval Marchand que es la nueva directora regional del servicio médico legal, como lo decíamos, odontóloga especializada en odontología forense quien también se refirió a la forma en que espera desempeñarse al frente de esta repartición. Feliz de estar en este servicio, soy una profesional que no vengo a entregar no tan solo una dirección sino que además tengo una especialidad de odontología forense para aportar nuevas especialidades a esta región y así acrecentar todo lo que se ha venido desarrollando aportando a la modernización del servicio médico legal. Bueno, Katherine Sandoval señaló que hay varios desafíos, uno de ellos es la tremenda extensión que tiene la región de Aysén y el servicio médico legal en rigor tiene representaciones solamente en Coyhaique y en Puerto Aysén, por lo tanto cuando se requiere de sus servicios hay que generar grandes desplazamientos. Precisamente esta lista será abordada con la debida planificación y efectividad según detalló la propia Katherine Sandoval. Esta región es una región de una población no tan densa pero sí de una gran geografía una geografía que siendo muy hermosa hace muy complejo muchas veces el trabajo del servicio. Por tanto, sí se vienen pensando ya proyectos, ya algunos desarrollos han comenzado y la idea es trabajar este lineamiento y mejorar justamente para solucionar esos conflictos que se han generado para la mejora de la población, para la tranquilidad y realizar un buen cumplimiento profesional acabado y en el momento oportuno. Ahí escuchábamos a Katherine Sandoval Marchand, la nueva directora regional del servicio médico legal refiriéndose a los desafíos que impone, por cierto, hacerse cargo de esta repartición. Finalizamos la revisión de las noticias, queremos recordarles que hay una feria navideña ubicada o instalada más bien en el Paseo Horn de Coyhaique para quienes todavía no han comprado su presente está la posibilidad de hacerlo directamente con hombres y mujeres artesanos que están elaborando productos de diversa índole con sus propias manos y que están instalándose en el Paseo Horn de Coyhaique. También recordarles que hoy a las ocho y media de la catedral es el concierto de Villancicos de Navidad que ofrece el Hogar de Cristo con entrada absolutamente gratuita y en Radio 45 Sur este viernes a las siete de la tarde en el programa Punto de Vista estará la Ceremi de Vivienda Gabriela Retamal refiriéndose a la polémica que se generó por la asignación de un proyecto de mejoramiento térmico al condominio Las Nieves en desmedro del condominio Los Mañíos cuyos dirigentes reclamaron y calificaron de bastante poco transparente el proceso bueno, hoy día queremos aclarar todo esto con la Ceremi Gabriela Retamal en vivo y en directo a partir de las siete de la tarde en Punto de Vista nos despedimos de quienes siguen este espacio informativo a través de www.radio45.cl y también a quienes luego también lo harán a través de la Radio Paraíso en el 90.9 muy buenas tardes que tengan una buena jornada con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Perdedor Já Chau con lauggla la conferencia de hoy La compartida Fernánde Militar La 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 La